Bienvenidos a la extensión esotérica del Tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis, hoy estaremos estudiando la lección número 25, clave número 7, la carroza. Curso Posterior a Fundamentos del Tarot Tarot de los Constructores del Aditum Builders of the Aditum www.bota.org Todo el material cubierto en lecciones previas trata del concepto de la voluntad. El simbolismo de la clave 7 del Tarot, la carroza, nos ayudará a entender la naturaleza de esta voluntad. La voluntad está ligada al hecho de que el ser está construyendo un instrumento. Nuestras personalidades están inconclusas. Están aún incompletas. Debido a que estamos incompletos, somos como el niño que constituye una amenaza para los objetos frágiles. En el grado en que estamos incompletos, en ese grado somos inarmónicos. Necesitamos la autodisciplina y el conocimiento que ayudarán a proporcionarnos la habilidad para vivir armoniosamente con nuestros compañeros humanos. El yo superior está siempre fluyendo en y a través de la personalidad, la cual es su instrumento. Así como un piano o un violín desafinados, producirán música discordante, no importa qué tan experto sea el ejecutante. La perfección del yo superior no se puede expresar hasta que su instrumento se afine de manera apropiada. Esta condición de desafinación se debe considerar como una etapa en nuestro desarrollo. El instrumento está inconcluso. No somos individuos que viven en encarnaciones únicas, específicas. Somos una suma de una línea completa de encarnaciones, que es realmente el proceso total de crecimiento para perfeccionar la personalidad. Esta encarnación es una fase particular, una limitación de la conciencia en un área específica de nuestro ser mayor. Tenemos lagunas en nuestra personalidad que requieren llenarse. Se restringe nuestra atención para completar el instrumento. Así como para tejer, se trabaja una pequeña parte del tejido cada vez, completando finalmente toda la alfombra. Cuando en una pintura grande aplicamos un poco de color a una flor en particular, eso no constituye toda la imagen. De la misma manera, una encarnación no es toda la imagen de nuestro ser. Todos queremos que nos amen y tenemos derecho a ser amados. Nuestros problemas en esa dirección curiosamente se originan en la creencia subconsciente de que no somos realmente dignos de ser amados. Eso es exactamente lo que estamos tratando de ayudarle a cambiar. En este punto necesitamos reorientar nuestro pensamiento con relación a la voluntad. El entendimiento equivocado de este concepto es una de las razones por las que no nos consideramos dignos de ser amados. Aquellas personas que parecen completamente engreídas, que tienen la necesidad de impresionar a otros con sus maravillosas habilidades y experiencias, no lo hacen porque realmente crean en sí mismas, sino porque están tratando de crear una impresión favorable. Están tratando de transmitir una descripción o imagen de que poseen estas cualidades deseables. Aún así, a menudo puede pensar que no vale la pena conocer a estas personas. Esto es una tragedia. Vale la pena conocer a todas las personas, no importa qué tan imperfecta sea su personalidad. Con relación a la voluntad, la enseñanza esotérica es básicamente la siguiente. El ser que se encuentra en contacto con todas las partes de sí mismo, con todos los aspectos individualizados de sí mismo, tiene voluntad libre completa. Pero esta voluntad libre está en los niveles superconscientes. El entendimiento erróneo de este concepto es el que crea el problema. Tenemos la tendencia a pensar en la voluntad como algo al nivel autoconsciente. Y el nivel autoconsciente es lo que consideramos usualmente el intelecto. El intelecto es solamente un instrumento para la superconsciencia. El intelecto, la mente, los pensamientos, los pensamientos, las emociones, residen en la parte superconsciente del ser. Son como mascotas. Una de las razones del simbolismo de las esfinges es que muestran la personalidad como una mascota del yo superior. En cuanto a esta relación, tuve una experiencia maravillosa y una percepción con mi perrita Tzadi. Me había estado deleitando con ella, pensando qué listo había sido Dios al hacerme un perro perfecto. Perfecto en belleza, encanto e inteligencia. Estaba muy complacida con Dios. Me regocijaba la habilidad de esta perrita. Aunque acababa de portarse muy traviesa unos minutos antes, me sentía totalmente indulgente acerca de su travesura. Pero no queriendo que supiera esto, le dije, ¡Oh, muchachita traviesa! Un poco después, me encontraba mirando en el espejo. Repentinamente, mi conciencia se percibió a sí misma al nivel superconsciente. Aparentemente, por encima del resto de mí. Yo percibía al mismo tiempo las dos partes de mí misma, el yo superconsciente y el yo personal. El yo personal incluía mis emociones y mi mente. Fue una sensación fascinante. Mi yo superconsciente estaba observando a mi yo personal aplicarse cosméticos y sintiendo la misma indulgencia por mi personalidad que yo había sentido hacia Zadi. El verdadero yo pensó, ¡Qué encantadora! Con razón siempre puede salirse con la suya. Con razón todos nos salimos con la nuestra tantas veces. Somos tan amados. Somos inmensamente amados. ¿Ven ustedes? Porque nos identificamos con nuestra personalidad. Nos metemos en problemas. Insistimos que somos nuestras emociones. No lo somos. Son nuestros instrumentos. Pensamos que somos nuestras mentes. Pensamos que somos nuestras mentes. No lo somos. También son instrumentos. Nosotros somos aquello que está más allá de ellas. Nuestro verdadero ser tiene la percepción y el conocimiento que son simultáneos con el pasado, el presente y el futuro. Aquello que somos tiene otro orden de conocimiento y otro orden de percepción. Esta es la percepción hacia la cual debemos estar aspirando continuamente. Nuestro sublime ser suprasensorio. Todos los elementos de esta percepción y conocimiento se despertarán trabajando con el tarot. La idea de la voluntad, entonces, está ligada con la identificación que hacemos de nosotros mismos. Naturalmente que la personalidad requiere disciplina. Tenemos que ser objetivos acerca de los problemas de nuestra personalidad. Celos, envidia, temores, inseguridades, carencia de discriminación, etc. La hueste de problemas que rodean nuestra personalidad existe porque no estamos terminados aún. Nuestras personalidades no están completamente desarrolladas. Pero cuando se entrena para elevar su identificación hasta ese centro superior, el aumento en el crecimiento de la personalidad, la intensificación de ese crecimiento, es absolutamente increíble. Este es el secreto de lo que se llama en ocultismo el invernadero para forzar la evolución. Y para efectuar esto necesitamos ayuda. Por eso la escuela interna enseña a través de mí y a través de otros canales que tienen en otros sistemas ocultos. Hay muy pocos canales dignos de confianza, menos de los que la gente cree. Existen centros verdaderos de enseñanza espiritual superior, aunque son pocos. A medida que el aspirante es entrenado para cambiar el foco de su ser de la personalidad a la individualidad, identificando la personalidad como una posesión, se perfecciona el instrumento. El secreto para desarrollar y madurar la personalidad como un verdadero instrumento, como un instrumento de Cristo o de Buda, o cualquiera que sea la terminología que le guste, el principio es el mismo. Es cambiar nuestra identificación. En muchas de las escuelas orientales de pensamiento se hace un intento trágico para hacer que el aspirante destruya lo que es llamado la personalidad, por medio de entrenarse para sentir que esta es una ilusión una nada. la enseñanza cabalística no está de acuerdo con esta doctrina. Creemos que es un gran error intentar esta destrucción. Esto no puede tener éxito en ningún caso, pero puede desarrollarse una situación temporal de amortiguar la vitalidad como resultado de tratar de entrenarse para anular la personalidad. ¿Por qué anularla? Dios parece haberse tomado muchas molestias para experimentarse en y a través de estos instrumentos que llamamos nuestras personalidades. Y ellos están destinados a perfeccionarse en todo sentido para que podamos ser virtuosos como instrumentos perfectamente afinados para expresar la voluntad de Dios. para que podamos ser virtuosos con instrumentos perfectamente afinados para expresar la voluntad de Dios. Por consiguiente, su yo superior, aquello en usted que dice yo, elige con la voluntad completamente libre, porque existe solamente un ser experimentándose a sí mismo de innumerables maneras. Su yo superior selecciona la clase de experiencia que él tendrá en la encarnación. Su yo superior puede decir con Jesús, yo hago la voluntad de mi padre y usted realmente la hace, lo sepa o no su personalidad. Pero, dirá usted, ¿qué pasa con las personas que asesinan, violan, roban? Vemos una imagen parcial y no vemos el área total del tapiz. Aquí es donde tropezamos en nuestro aprendizaje. Ningún bebé teme al fuego si no ha puesto su dedo en él. Ninguna persona evita correr escaleras abajo hasta que tropieza y se lastima. Todo es un proceso de entrenamiento. El error está en identificarse con su cuerpo, sus emociones y su mente. Todos estos son solamente efectos que cambian de encarnación en encarnación y aún hasta dentro de una misma encarnación. Usted sabe que ningún átomo de su cuerpo es el mismo que era hace solamente 10 meses. No tiene realmente el mismo cuerpo, pero le parece igual solamente debido a la imagen de su mente. Usted tiene una imagen de usted mismo debido a que Dios es conciencia y usted es conciencia y la conciencia sostiene imágenes. Así es como crea. Por esto decimos que la metafísica elemental no está equivocada en sus teorías creadoras, pero debido a que no considera el panorama completo, la aplicación es incorrecta. El aspirante que desea comprender los elementos más profundos de la conciencia y utilizar sus poderes en todos los niveles, debe desarrollar percepción de estos niveles. Sin este desarrollo, usted puede hacer imágenes desde ahora hasta la eternidad sin éxito alguno. Así pues, puede imaginarse tocando el piano, pero hasta que practique tocándolo, la imagen no se manifestará. Por esto, ciertas comprobaciones operan en la metafísica elemental. En esencia, el principio es verdad y funciona, pero no porque alguien haya usado su voluntad en contra de la voluntad de alguien más. Cuando usted es capaz de imaginar una situación con exactitud, se debe a que dicha situación se encuentra en su modelo. Su imaginación la produce de acuerdo con la voluntad del yo superior. Cuando imagina y no sucede nada, se debe a que todavía está tratando de lograr la imagen correcta, pero aún no la ha alcanzado. Esto también es parte del aprendizaje. Aún al hacer imágenes incorrectas que no pueden manifestarse, aprende los principios del proceso imaginativo que puede ayudarle en intentos futuros. Esto es claro en la historia que les relaté acerca de mi auto. Traté de imaginarlo y no pude, así que abandoné el proyecto hasta el momento en el que pude. Entonces supe que había llegado la hora. Muy a menudo intentamos imaginar cosas fuera del tiempo oportuno. Nuestro yo superior tiene un modelo establecido para nosotros. Como parte de la ejecución de este modelo tropezamos y esto es parte del proceso de entrenamiento que nos despierta a la percepción de la voluntad una. Una experiencia que tuve con la clave siete del tarot puede al principio sonar contradictoria con lo que acabo de decir pero no lo es. Había estado meditando en la clave siete tratando de llegar al espíritu de su significado y no lo estaba haciendo muy bien desde mi punto de vista. Un día me recosté para dormir una siesta pero en vez de dormir caí en un estado entre el sueño y la vigilia un estado de visión llamaría a esta experiencia una combinación entre espiritual y psíquica tenía forma y sonido cuando la forma y el sonido aparecen siempre sabe que está tratando con el nivel psíquico que puede ser correcto o incorrecto la experiencia más elevada de la conciencia no tiene ni forma ni sonido usted se convierte en el principio por así decirlo pero mientras aún experimente la forma o el sonido la octava superior de los sentidos está tratando con niveles de lo psíquico aunque puedan ser muy elevados y exactos esta experiencia fue una combinación de ambos parecía que había gran cantidad de personas y yo me encontraba entre ellas todas estaban charlando desatinadamente un sonido de frenesí sin significado la clave siete se asigna a la función del lenguaje de las palabras aunque curiosamente no comprendí esto en ese momento me di cuenta de que un hombre y una mujer se retiraban de la multitud parlanchina y entraban a la carroza comprendí que estaba sucediendo algo de profundo significado así que lo seguí este hombre y esta mujer al entrar en la carroza quedaron bajo el docel tenían en sus rostros expresiones de la más profunda serenidad y amor que jamás haya visto la expresión espiritual más elevada iluminaba sus rostros comprendí que eran algo extraordinario así que me dediqué a escuchar sin ser vista sabía que era muy importante que escuchara uno le dijo al otro ves ellos no saben que no estamos realmente aquí para aprender algo la vida es para vivirse ahora bien esto puede sonarle confuso de momento pero trataré de interpretar el espíritu de esto de hacerle sentir lo que significa en ese momento pensé si esto es verdad entonces es lo más importante que hay que saber en todo el mundo me emocioné tanto que interrumpí ante ellos y dije díganme es verdad eso realmente quieren decir lo que están diciendo no estamos aquí para aprender cosas no tenemos que recibir lecciones y aprender solamente estamos aquí para vivir ambos movieron sus cabezas afirmativamente con serenidad y dijeron eso es correcto no estamos aquí para aprender nada la vida es para vivirse en ese instante me liberé de un gran peso psíquico el peso cayó y me sentí ligera como una pluma mi corazón estaba pleno de gozo y mi espíritu se remontó dejé esa meditación con el sentimiento de que se había proporcionado a mi alma la información más importante posible ahora usted puede preguntar si no estamos aquí para recibir lecciones ¿cómo aprendemos? ¿ve qué difíciles son las paradojas que debemos aprender a entender en el ocultismo en el conocimiento espiritual el punto es este ¿podría un bebé aprender a caminar sin trabajar en ello? es un proceso viviente el bebé no pensó ahora debo aprender a caminar es el acto de vivir hablamos del karma y queremos superar el karma como usted sabe con el tarot y con el sistema cabalístico podemos apresurar todo el proceso evolutivo en forma tal que no tenemos que cumplir el karma en la manera lenta y trágica que ha sido nuestro en el pasado la vida es para vivirse alguna vez ha aprendido algo a menos que haya entrado en la experiencia con todo su corazón pregúntese esto cuando aprendió acerca del amor no fue porque estuvo dispuesta a dejar que su corazón se elevara y se relacionara con otro que usted fue capaz de tener la experiencia del amor supongamos que eligió a alguien que no pareció digno de la emoción que usted proyectó tener esa experiencia le proporcionó un nuevo entendimiento de las relaciones de modo que gradualmente aprendió lo que debía evitar en otra persona si deseaba ser correspondida en el amor ¿alguna vez ha aprendido algo que no sea a través de vivir una experiencia? El punto es que cuando nos empeñamos en aprender decimos ¿cuál es la lección que debo aprender aquí? Debo descubrir cuál es esta lección para no verme forzada a tener que pasar por lo mismo nuevamente sin embargo automáticamente comenzamos a percibir automáticamente comenzamos a comprender el significado de la experiencia si estamos dispuestos a permitir que el yo nos viva que el verdadero dios fluya en y a través de nosotros en cada experiencia entonces no tenemos que esforzarnos por vivir porque cuando nos esforzamos por vivir estamos dividiendo la mente de las emociones y no estamos entrando en el espíritu de la vida solamente en el grado en el que hayamos sido capaces de entrar en el pleno espíritu de cualquier experiencia por medio de vivirla obtenemos sabiduría y visión interior la vida es para vivirse sentir que estamos aquí para aprender lecciones remueve el espíritu infantil el asombro del niño se preocupa el niño acerca de aprender cosas o aprende automáticamente porque tiene el espíritu de la vida y el asombro de tocar aquello de sentir esto de buscar otra cosa de aparentar de la magia del universo de una estrella de la luna que rápido aprende el niño y por qué porque no está tratando de aprender lección por lección está viviendo tiene el espíritu de la vida este es su trabajo y el mío desarrollar el ánimo para la vida permitiendo que la voluntad de Dios nos viva cesar de intentar conducirnos y conducir a los demás por medio de la voluntad inferior la voluntad de la personalidad cuando practique regularmente las técnicas dadas descubrirá que dirá automáticamente las cosas correctas no importa cómo se sienta su personalidad hasta que finalmente su personalidad empezará a sentirse como el yo superior que quiere que se sienta entrénese para soltar esa carga de aflicción y permitir que Dios le viva dejar que el aprendizaje llegue como el crecimiento natural de una flor en lugar de tratar de trabajar para ello tenga cuidado con su lenguaje esto es importante porque el poder de la palabra es grande en verdad en el trabajo oculto ceremonial entonamos los cantos cabalísticos el poder del sonido es fantástico y debido a que la palabra tiene detrás de ella el pensamiento tiene poder adicional el pensamiento es también el poder de la palabra así que debemos tener el cuidado de observar lo que nos decimos a nosotros y a los demás en lo que se refiere a quién y qué somos nuestra identificación debemos dejar de preocuparnos de si tenemos o no tenemos voluntad de la elección de ir hacia la derecha o hacia la izquierda dígase más bien el yo superior me hará que de vuelta a la derecha o a la izquierda de acuerdo con su voluntad divina sabiendo que el yo superior es el verdadero yo dediqué todas mis actividades al yo superior de la manera descrita arriba con el siguiente resultado sorprendente había estado practicando diariamente la entrega de la personalidad al yo superior esta entrega era una dedicación que yo repetía muchas veces al día mi dedicación era en esencia la siguiente sé que debo usar mi juicio para todas las cosas y luego tomar acción pero mi verdadera voluntad es hacer la voluntad del yo superior por consiguiente me dedico a elevar mi conciencia siempre y a ofrecer mi personalidad y el resultado de mis actos a la voluntad divina además me dedico a mantener mi personalidad totalmente abierta a la guía de ese ser supremo hasta el punto de ayudarme a invertir cualquier decisión que pudiera no estar de acuerdo con el plan cósmico después de hacer esta dedicación procedía a hacer lo que el juicio me dictara con la sensación de que si la decisión estaba equivocada para ese periodo de mi desarrollo le correspondía al yo superior cambiarla esta esta dedicación me proporcionó serenidad más allá de lo que la mayoría de las personas experimentan algunos meses después de hacer esta dedicación tuve una pelea con el doctor case con quien había estado trabajando entonces por cerca de seis meses me encontraba turbada y herida y decidí que no era apreciada así que decidí irme cuando estaba próxima a recoger mis pertenencias e irme para mi hogar recordé repentinamente mi dedicación me dirigí hacia el yo superior en busca de guía y repentinamente ante mi total asombro levité y me elevé del suelo pasé por la puerta y me dirigí hasta donde estaba el doctor case ante el horror de mi personalidad injuriada me encontré diciendo no me iré le prometo que nunca le dejaré mientras usted viva mi ego estaba horrorizado de lo que yo había dicho algo más el yo superior tomó el control porque precisamente cuando estaba próxima a irme recordé mi dedicación y elevé mi conciencia dispuesta a que el ser divino intercediera esto le indica lo que puede suceder y cómo aun cuando desea hacer algo negativo se asombrará de encontrar que algo más tomará el control y usted dirá algo amable constructivo aunque se encuentre próximo a permitir que su personalidad inferior tome comando técnica para el uso de la clave siete del tarot la carroza imagínese completamente penetrado del color amarillo naranja fluyendo a través de usted y extendiéndose hasta los pies de distancia dentro de su aura recuerde que el vehículo la carroza es el símbolo de su cuerpo y que las riendas que parecen invisibles son realmente sus facultades mentales que manejan sus sentidos las esfinges la combinación del vehículo con ruedas y las dos esfinges representan su personalidad incluyendo su cuerpo físico piense que la origa es su verdadero yo superior su yo observe que él porta estrellas ese es usted su yo superior usted tiene esa corona de estrellas y el poder de las estrellas observe el docel sobre la cabeza perciba el poder directivo y la protección de la vida cósmica universal colóquese en el vehículo con el yo superior de frente hacia la misma dirección que la origa vuélvase hacia la origa y piense que él se vuelve hacia usted y diga dedico mi cuerpo y mi personalidad a la voluntad divina dedico cada palabra pensamiento y respuesta a la guía de la voluntad divina entonces imaginé el docel estrellado expandiéndose hacia los cielos y diga que los cielos sean testigos de mi dedicación entonces diga al yo superior te pido que me recuerdes volverme hacia ti antes de decidir cuando tenga que tomar cualquier decisión importante viviendo la vida un miércoles 10 de agosto del año 2022 siendo las 10 con 22 horas de la mañana mañana plena de sol mañana húmeda se respira muy limpio gracias caminantes por su sintonía abriendo la posibilidad de soltar todo aquello que nos ata no venimos a aprender nada solo estamos aquí para vivir no no me no 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 todo no 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 no